a Giselle, ¿y usted qué hace aquí? Lo que pasa es que yo estoy defendiendo a mi amiga Daxi. Me siento muy contenta, se lo quiero decir de frente, por lo que estás logrando, amiga. Están sirviendo los cursos de pedagogía, propedócticos y además de poder que estoy impartiendo. Los pueden buscar en las redes sociales. Me encanta que no te dejes de la gente, ¿ok? Por eso tú te vas a ir conmigo. Llevá con la doctora desde el miércoles en el aflán privado. Gracias. Llévate al productor. Usted está a favor de ella, la protege. Claro que sí. Porque ella no se está dejando. Ok, aquí dice, no se encontraron datos de Daxili Zulia Acuña Zavala. Daxili. ¡Viva! Bueno, estás cayendo en un error, mi amor, porque yo no te autoricé que dijeras mi nombre completo. ¿Sale? Pues ahí está. Eso es también un tema que hay que tratar. Ahí está. Y más adelante lo voy a tratar contigo. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Sí, perfecto. Porque yo no te... Y que quede bien asentado, yo no le he dado ningún permiso. Tu nombre está en internet, mami, por favor. No, mi nombre es mi nombre completo. Está en YouTube, en un video que tuviste hace 10 años, que tú dices que tienes 24, y ahí dices, hola, mi nombre es... Oye, ¿y a ti no te perjudica? Todo me lo pasaron a mí, porque tú me estabas atacando mucho. Pero a ti, ¿a qué tipo de perjudica? ¿Ponemos el casting de Datsy? ¿Quién de 20? ¿Eh? Démelo, por favor. Yo lo tengo. ¿Y ahora? Lo bueno que mi amiga es una persona muy importante, porque las otras chicas se dan la tarea de meterse en su vida, de buscarla. Me di a la tarea de investigar, porque me atacó. Y dice que no podía dormir. ¿Me atacó? No, sí pude ir a dormir, mami, fue un favor. No, se ve que no. No tienes cosas más importantes que hacer. Fue un favor que estoy haciéndole a alguien. ¿Qué haciéndole a tus hijos? Bueno. Porque ya fue suficiente. No estamos... ¿Eh? No estamos en el programa de la mañana. ¿Qué haces, hijo de estreno? No se entiende lo que están hablando. Vamos con este casting. No, becha. A ver, ¿qué dice? No te vayas. Datsy Acuña. No. Este está en YouTube. ¿Está bien? ¿Está bien? Es ese. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Datsyli Zulia Acuña Zavala. Tengo 19 años de edad y curso la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango. Y me siento con una gran responsabilidad de poder mostrarle al mundo nuestro estado, que es un estado enriquecido. Ahí está, donde ella lo dice públicamente. Y dice que tiene 19 años. Y este video, ese video fue hace 10 años. Por lo tanto, señor Chabana, si usted le suma... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto es? A ver. Porque ella dice que tiene 24 años. Y puedo decir que tengo 10 y yo quiero. ¿Cuál es el problema? Hay otra cosa, otra cosa. Si tú realmente fueras muestra, no compitarías la voz de niña por la sexualidad. Porque una persona con estudios no se expresa de esa manera. Una persona con estudios para empezar sabe diferenciarlo a personas con lo laboral. Yo sé dónde se expresa con mis alumnos y con las madres de familia. Voy a darle la palabra a Giselle Sampaio. Entonces, Barbie, no sabe sumar bien. No sabes hacer cuentas bien. ¿Cómo eres maestra? No entiendo. Porque si el video dice ella que tiene 19 años. ¿Cuál es? Y tú dices que ella tiene... Déjamelo, por favor. Porque ella tiene 34 años, te estás equivocando. Ella tendría 29 años. Yo acabo de decir ahorita 34. Yo nunca dije que tenía 34. Tiene 29 años. Tú dijiste claro que sí. A ver, otra vez, pongo la parte en la que llega Barbie y dice que su edad no era de 20 y tantos, como decía. Que tiene 34. A ver, ahí viene ahora Natalie. ¿Qué pasó? No estoy con ninguna de las dos, pero aclarando. No dijo Barbie 34. Dijo que ella decía a Datsy que tenía 24 años. Es correcto. No, dijo 34. Sí, sí, tenía 24. Dije que ella tenía 24 y realmente tiene 29 o 30. Pero para qué mentir. Me dice el productor que están trabajando para recuperar el momento en el que están computándole los daños. ¿Cómo dijo? Ay, ay, ay. Vamos a ver, ok. Ay. Ludivinita, algo más que tenga que decir. Ya me voy, ya me quiere correr. No, nada. No, le pregunto. Porque veo que usted también tiene más cosas que decir. No, simplemente que no se exalte. ¿Para qué te exaltas? ¿Para qué te enojas? Si tienes 30, si tienes 32. Exacto. ¿Qué tiene? Con mucho orgullo. Yo digo, mira, las de 30 ya quisieran verse así a tu edad. Entonces, no tiene nada de malo. Estoy agradecida por el tiempo, agradecida con Barbie de que se haya tan tiempo. A lo mejor Barbie lo dice. Porque la verdad es que yo no hubiera hecho. A lo mejor Barbie lo dice porque dice que desde ahí ya estás echando mentiras. Que no tiene necesidad de echar mentiras. Porque no se me permitió hablar. Ni de ser falsa. ¿Te permites hablar? A lo mejor es eso. Bueno. No, ya hablaste mucho. Quiero hablar. Es una de una mujer. A lo mejor por eso dice Barbie. En la vida de una mujer uno puede decir, tienes 12, tienes 15, tienes 20, tienes 20, tienes 30. Claro que sí.